La Comisión de Cultos y Asuntos Penitenciarios de la Comisión Delegada presenta este acuerdo parlamentario en rechazo a las violaciones de los derechos humanos de los privados de la libertad dado la protesta y denuncia que han hecho tanto los que están privados de la libertad como sus familiares en el 6 CPC del Estado de Carabobo, el retén policial de Glorias Patria de Mérida que hacen esa protesta en nombre de los que están privados de libertad en el Vigía en el Centro Penitenciario Región Los Andes en Lagunilla así como también en todos los puestos policiales donde hay centros de detención preventiva y esto precisamente por la sistemática violación de los derechos fundamentales que tienen las personas que están privadas de la libertad que para nadie es un secreto que una persona que está privada de la libertad no pierde su condición de ser humano sino que todo lo contrario merece el respeto de su dignidad y en consecuencia lo que nosotros estamos viendo no solamente ocurre con los privados de la libertad sino con todos los venezolanos a quienes de manera sistemática el régimen viola los derechos humanos en este caso concreto la gente está protestando en el centro de detención en el retén policial de Glorias Patria y en el 6 CPC en Carabobo precisamente por la insalubridad, el hacinamiento y todo el retardo procesal pero lo más importante de esto es que hace tiempo, hace unos meses atrás se creó una comisión de emergencia que llaman revolución judicial para hacer una reforma y aprobaron un conjunto de leyes, cinco leyes en una espuria asamblea nacional producto del fraude del 6 de diciembre y lo más grave de todo es que ahí se comprometió Diosdado Cabello que es el presidente de esa comisión que en 60 días iban a resolver los problemas del retardo procesal, del retardo judicial nada de eso ha ocurrido y la prueba es lo que estamos viendo con la protesta y la denuncia y la huelga de hambre pacífica que están realizando en el centro de detención en Glorias Patria en Mérida y en el 6 CPC en Carabobo y en muchas otras partes precisamente por el incumplimiento de normas fundamentales que caracterizan precisamente lo que debería ser una política penitenciaria que no existe en Venezuela todo lo que ha ocurrido justamente con esta reforma esta revolución judicial que nosotros denunciamos la comisión de culto en octubre del 2021 no es más que una táctica para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional pero para nadie es un secreto que ya el fiscal Karim Kamm se hizo presente en Venezuela y en la cara del dictador le notificó que se iba a abrir un procedimiento de investigación así puede que lo importante en este caso es señalar una vez más el fracaso de la política de la dictadura que no ha hecho más que simplemente utilizar tácticas dilatorias para evitar la aplicación de las normas establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho penal internacional lo cierto del caso es que todo el mundo ve como el ejercicio de la profesión del derecho penal hoy día prácticamente no existe se le cercena el ejercicio profesional a los abogados especialistas en materia penal porque con el plan Cayapa que es un mecanismo que utiliza la dictadura para liberar presos para liberar el hacinamiento que ocurre en las cárceles ese plan Cayapa no garantiza una calificación de los delitos ni el comportamiento de los detenidos y ya se tiene hoy el caso de que han habido conductas delictuales con muchas de esas personas que han sido beneficiadas por ese mecanismo del plan Cayapa eso desvitúa por supuesto el ejercicio profesional de los abogados del ejercicio en materia penal porque sus esfuerzos se ven cercenados cuando se les obstaculiza el ejercicio profesional a los fines de garantizar el derecho de acceso a la justicia que es el derecho fundamental más importante que existe así como también se les impide precisamente cuestiones tan fundamentales como es el debido proceso de manera tal de que en este momento nosotros lo que tenemos que poner en evidencia es que precisamente no se está cumpliendo ninguna forma una política de derechos humanos que garantice una política penitenciaria de primer orden y que eso solamente puede ocurrir en la medida en que nosotros tengamos una democracia plena en Venezuela no la hay sino que antes por el contrario lo que tenemos nosotros es un régimen que le vive violando los derechos humanos a todo el mundo ya sabemos nosotros como en las cárceles los presos políticos mueren en custodia del Estado tenemos 10 casos el último el del general Raúl Baduel ya lo hemos dicho varias veces aquí en la asamblea y simplemente esto pone en evidencia que el régimen lo que hace es simplemente una estrategia una táctica siempre para ganar tiempo pero nunca para resolver los problemas fundamentales que tienen que ver con una justicia eficaz que se imparta de manera imparcial así puede que lo que ocurrió con la protesta en Gloria Patria de Mérida así como el 6 CPC en Carabobo y en muchas otras partes es una prueba fehaciente del fracaso del fracaso de esa famosa revolución judicial que no ha servido sino simplemente para hacer politiquería barata pero en ningún momento para resolver los problemas de fondo sino que antes por el contrario lo que hacen es establecer mecanismos tácticos para evitar el hacinamiento cuestión que ellos se comprometieron Diosdado Cabello se comprometió y Nicolás Maduro que en 60 días resolvían el problema del hacinamiento y justamente eso es lo menos que ha ocurrido la protesta de Mérida se debe precisamente por la violación de los derechos fundamentales del recluso para nadie es un secreto que siguen teniendo el acceso pues a su propio a su propio derecho humano independientemente de los delitos que hayan cometido así pues desde que queremos en este momento con este proyecto de acuerdo que vamos a presentar a consideración de ustedes colegas diputados poner en evidencia una vez más que la protesta en todas partes se está llevando a cabo por el fracaso de un régimen que no garantiza un estado de derecho lo que está sucediendo con los centros de detención preventiva que de acuerdo con la norma no debería estar una persona detenida más de 48 horas se convierten prácticamente en centros de detención definitiva en donde hoy día se tienen cerca de 40 mil personas detenidas en estos centros de detención en donde no se dan ni audiencia y no se cumplen los principios del debido proceso sino que se tienen a ir recluidos a esas personas pasando tiempo y tiempo y siendo víctimas de corrupción e incluso de ultraje y de violaciones de todo tipo así pues de que colegas diputados con este proyecto de acuerdo que nosotros presentamos estamos poniendo en evidencia que si estamos donde está la gente y donde están los problemas la comisión delegada existe no es una entelequia retórica ni somos el producto de un fraude somos el producto de las últimas elecciones legítimas que ocurrieron en diciembre del 2015 y por esa razón tenemos la legitimidad tanto de nuestro origen como de nuestra actuación dependiendo los derechos de nuestros electores en este caso concreto lamento que esto esté ocurriendo en mi estado en donde ni siquiera a los familiares se les deja entrar al recinto penitenciario no les dejan alimentar alimento a sus familiares que están presos ahí se están violando los derechos humanos de los familiares de los que están detenidos y lo que yo acabo de decir que los centros de detención preventiva en los recintos policiales simplemente se han convertido en centros de detención permanente en donde se están violando todos los derechos humanos de las personas que están recluidos en estos centros penitenciarios que están detenidos CC por Antarctica Films Argentina